¿Usted es católica? Yo nací católica, no soy practicante, no soy religiosa. Es decir, no voy a misa, ni comulga, ni nada de eso. No. ¿Y cree en el pecado o no cree en el pecado? Creo en la enseñanza cristiana, sobre todo, que fue fundamental. Tal, el origen de la enseñanza judía, que es amaraza a Dios sobre todas las cosas, al que se le añade amaraza a tu prójimo como a ti mismo. Esa adición que trae Jesús es la que nos da una forma de misericordia diferente que debe ser un compromiso moral, y en eso creo y lo practico. No creo en la religiosidad, no creo en nada que me imponga otro ser humano intermediario mío en mi oración con Dios. Es decir, usted no se confiesa, no se confiesa. No, no creo en la confesión frente a ningún intermediario de Dios. Ni comulga. ¿Cómo? No comulga. Ni comulga. No, tampoco. Tampoco, siendo presidenta de Colombia, ¿qué haría, por ejemplo, con la Virgen de Chiquinquirá y el Divino Niño, digo yo, que son como, por ejemplo, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia? Es libertad de cultos. O sea, ¿no la veríamos a usted allá en la iglesia de Chiquinquirá? Es que no me importa. A ver, yo no tengo aversión. Yo respeto el que quiera. Y nosotros también. Óigame lo que le voy a decir. Yo también respeto. Y esto es más como una curiosidad. Sí. Es más una curiosidad. Entonces, mi pregunta es concreta. No que está bien o que está mal, no. Así es. María Fernanda Cabal se vuelve presidenta. Usted ha visto al presidente Duque y a todos los presidentes, yo creo, los hemos visto en la Virgen de Chiquinquirá, en la Virgen allá en la Guajira, en la Virgen, en el Señor de los Milagros. O sea, hemos, como que ha sido muy tradicional que el presidente de Colombia sea muy religioso, ¿cierto? Muy devoto. No veremos, si María Fernanda Cabal fuera presidenta, no veríamos una María Fernanda Cabal presidenta religiosísima, yendo a los cultos y a las iglesias y eso. A ver, yo soy menos de símbolos y más de acciones. Respeto al católico, al cristiano, al budista. Creo firmemente que hay distintos caminos para llegar a la verdad. Algunos lo llaman la salvación, a la vida eterna. Hay distintos caminos, ¿sí? Pero para mí el testimonio de Jesús y de su evangelio significan todo en mi vida. ¿Por qué no me gusta andar con el garrote religioso? Porque yo no puedo tener superioridad frente a un dogma que es más impuesto a la realidad de lo que enseña el evangelio. Si usted es feliz con la Virgen y el Rosario, hágalo. Si usted es feliz en el culto, hágalo. Me gusta ir a algunos cultos cristianos, me gustan algunos sacerdotes, de hecho voy a escucharlos, pero no soy, por decirlo, militante en el ritual. Pienso que el ritual a veces excluye. El tema del pecado produce miedo. Es más fácil leerse los diez mandamientos, que son elementales, que es una forma de vida, y no andar haciendo tantas leyes desde el Congreso que terminan subvirtiendo la naturaleza de las cosas. Los mandamientos son claros. Sobre la infiltración en la iglesia, ¿quién está infiltrando a la iglesia y para qué? Buuuh, pero por favor, vámonos a la guerra civil española. Vámonos a la guerra del 36, cuando los republicanos eran los rojos, los comunistas, no el republicanismo que entendemos hoy, ni lo de los gringos. Y los nacionalistas, pues eran los de Franco. Desde esa época la iglesia jugó un papel muy activo. Vámonos a una vez triunfa Franco, ¿qué pasó con todos esos sacerdotes revolucionarios? Algunos salieron para México, otros para Colombia, para el Centroamérica. Comunidades muy afines a la lucha revolucionaria, comunidades sobre todo jesuitas, claretianas, hoy unas que se llaman redentoristas, pero qué miedo ser de alguna manera controlado por estos redentoristas, me parece. No, no son hermosos. No, no son hermosos. Hay unos activistas que son... Yo los amo, son los del Señor de los Milagros. Por eso le digo que no hablan de esas cosas de religión. Ojo, ojo con esto. Yo los amo. Es que si nos vamos a los maestros y profesores jesuitas que educaron tanta gente, a lo que hay hoy, hay una diferencia muy grande. Si nos vamos a los claretianos originales y si nos vamos a los redentoristas originales, son distintos a los que infiltraron la iglesia con la teología de la liberación. Hay que hacer esa comprensión de cómo entran, infiltran y terminan dañando una obra. Eso también está en la Biblia. Yo lo viví con mis amigos negros. ¿Cómo terminaron atrapados por las ONGs de estos curas? Qué gente tan miedosa, lo que escribían en internet. Mis amigos los asesinaron. Y cuando uno va a ver en esa estrategia revolucionaria y usted oye las declaraciones de guerrilleros desmovilizados, se da cuenta que ya hay un vínculo estratégico. Cuando yo te hablo, no te hablo sin conocimiento. Ni siquiera te hablo por fanatismo. Te hablo porque sé qué hay adentro. Yo conozco a los redentoristas. Entonces, y hay una línea muy peligrosa de redentoristas. Hablar, no, pues yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pues yo se los presento. Tengo su opinión, está bien. Por eso estos temas religiosos son difíciles de tratar. Yo le podría hablar mil maravillas de los redentoristas del Señor de los Milagros de Buga. Yo, porque yo lo he oído. Claro. Perdón. ¿Y por qué no sacan a los que lo hacen mal? ¿Por qué los dejan? Yo la he oído. Óigame usted. Entonces, yo le respeto su posición, pero le pido que me respete la mía. Yo los conozco. Tengo mucho que agradecerles. Los conocí cuando era niña. Viví muy cerca de la iglesia del Señor de los Milagros. Podría decirle que nos quitaron hambres en mi familia. Entonces, los conozco muy bien. Los conozco bien. La fortuna que tuve fue de conocer unos sacerdotes redentoristas muy buenos. Muy bellos. Muy amorosos y piadosos. Por eso me siento en la obligación de decirle esto. Pero quiero que avancemos porque quedarse en estas cosas personales no vale la pena. Sí, Vicky. Esa necesidad de decírselo. No es de respeto. No es de respeto ni de ausencia de respeto. Es de que hay una realidad dentro de comunidades religiosas que han sido comunidades promotoras de la educación con el mejor nivel. Pero que adentro terminaron permitiendo que personajes dañaran de alguna forma su obra y su imagen. Y yo te lo digo por el conocimiento de comunidades que han sufrido y padecido la intervención de algunos miembros de esas comunidades religiosas. Creo que en toda organización que tiene mucha gente puede haber gente que no haga las cosas bien. Que es lo mismo. La generalización es muy mala. Como la que a usted no le gusta con el ejército y a mí tampoco. Sí, pero cuando usted es religioso, cuando usted es religioso, usted tiene una obligación moral superior. Es como cuando es juez. Cuando usted es militar, también la tiene. También. También la tiene. Cuando es militar, la tiene. Pero hay guerra. Cuando es militar, la tiene. Pero hay derecho de guerra. Por eso hay derecho de guerra. Cuando es sacerdote, tiene que comportarse a lo que se comprometió. Y si va a ser sacerdote revolucionario, dígalo abiertamente y apártese de esa comunidad religiosa. Porque termina espantando feligreses que son fervoto, fervientes y devotos católicos. Y lo he visto.